Perdón, me equivoqué. Vamos a hacer una canción nueva. Ojalá les guste. Quieres hablar y no tenés nada que decir Y me escuchas atenta y sin embargo nada que decir Quieres hablar y no tenés nada que decir Y me escuchas atenta y sin embargo nada que decir No sé qué más explicar si solo quieres dormir Y de verdad no quiero mirar No quiero acercar que en otra manera estás Puedes quedarte a ver si te saludo desde atrás Cuando puedo leer y hay otras cosas en que piensas Si mañana todo lo hagas a dormir O si te repete diciendo yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!